Por ahí escuché que Orgasmo se va para Panamá. Bueno, Orgasmo no, Norquiz. Bueno, pero eso va con todo. Combo, eso viene en combo. Bueno, si Dios quiere, sí, para el año que viene me estoy yendo a Panamá a grabar una serie, una comedia. Y estuve ahora en la preventa, que fue todo un éxito. Y bueno, súper contenta. Probablemente sigamos haciendo Orgasmo. Yo no pretendo dejar esta obra nunca en mi vida. Siempre que la gente la quiera ver y quiera disfrutarla, pues estaré en las tablas hasta que me muera, si es posible. Es un salgado, me grito. Y dura segundos. Segundos de gloria. ¿Tú llevas la cuenta de todos estos orgasmos? Bueno, la verdad que no. El otro día estaba calculando y yo decía, Dios santo, cuánta. La última vez que escuché algo eran 250. Pero, mi amor, te estoy hablando de hace como dos años. O sea que ya, pero vamos, no sé, por encima de las 500. Ya tenemos casi cinco años. Bueno, yo creo que las pasé y no me enteré. A partir de ahora debería empezar a sacar la cuenta. Lo cierto del cuento es que estamos todos los miércoles y jueves en el Teatro Escena 8, acá a las 8 de la noche, en Caracas. Y estamos en casi toda Venezuela los viernes, sábados y domingos. ¿Cuándo está esa ida para Panamá? ¿Ya tienes fecha? Creo que como para febrero. Se llama una maid en Paitilla. Paitilla es una residencia de altos, tú sabes, en Panamá. Y yo voy a ser de servicio. Somos cinco mujeres muy, una muy particular. Una totalmente distinta a la otra y somos cinco mujeres totalmente particulares, muy particulares. Pero es una comedia. Y nada, fui y la grabé y luego me llamaron para estar en la preventa, que además fue la propuesta del año. No sabía a dónde iba a llegar y cuando llegué resulta que era la estrella de la noche. Ay, una venezolana, ¿cómo no va a ser la estrella de la noche? ¿Con quién vas a compartir? ¿Quién va a ser esa pareja dentro de la trama? Bueno, la historia en realidad somos las cinco mujeres. Las cinco mujeres de servicio. El protagonista, la verdad, no sé a quién tienen pensado por ahora. No lo sé. Bueno, creo que igual es como secretico. Mira, me imagino que te vas con el pequeñito, te llevas a la familia completa. Yo quisiera, yo quisiera. Ahora no puedo vivir sin él, pero también está en el colegio, ya está en tercer grado. Y si no, bueno, se queda con el papá, como cuando estaba en Colombia. Siempre venía todos los domingos y estaba con él, pero si puedo me lo llevo en vacaciones. Y no, bueno, igual como que no pienso mucho porque me voy a volver loca. ¡Gracias!